Ahí donde estás, cierra tus vistas ahora Y alábala a Dios con todo tu corazón Y alábala a Dios con todo tu ser Porque Dios es en el Espíritu Y donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad Gózate mi hermano, gózate, gózate Que se escuchan tus aplausos para Cristo, ahí vamos Con gozo de alegría, con gozo de alegría, con gozo de alegría Santo es el Señor y a su nombre Díselo con gozo, camino de vida, vamos Arriba, arriba, arriba Aleluya Aleluya Líjate tu voz a los cielos y alábales Líjate tu voz a Dios, ahí vamos Líjate tu voz a los cielos y alábales Líjate tu voz a los cielos y alábales Que se escuchan tus aplausos, vamos Líjate tu voz a los cielos y alábales Díselo con gozo, vamos Líjate tu voz a los cielos y alábales Líjate tu voz a los cielos y alábales Líganos con tu presencia, díselo Líganos con tu poder, Señor Señor, empleados a Dios en la gloria, porque a ti será nuestra alabanza, mi Dios, te alabamos, te anulamos, Señor, cuando soy alegría, cuando soy alegría, cuando soy alegría, te alabamos, te alabamos, mi Jesús, y a su nombre, y cuando se han venido a adorar al Rey, y a su nombre, y pueblo que vive, y pueblo que alaba, vamos, 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 con gozo, adorale al Señor, adorale al Señor, conéctate con su presencia, encierra tu vista y alabale, vamos, arriba, mire, y a su nombre, 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 y a su ¡Aleluya! ¡Levanta arriba tus manos! ¡El mar es besarado ¡Ay, esperanza de tu fuego! ¡El venido, el Cristo Santo ¡Ay, tú para el verguer! ¡Levanta arriba tus manos! ¡Erluya! ¡El venido, el Cristo Santo! ¡El venido, el Cristo Santo! ¿Dónde están los cristianos? ¡Vamos! ¡Halá vale, halá vale! ¡Halá vale, halá vale! ¡Vamos, Dios! ¡Halá vale, halá vale! ¡Vamos, gozaste, gozaste con Cristo! ¡Ahí donde estás, búsqueda del Señor! ¡Renueva tu corazón! ¡Dime a Dios! ¡Dame, Padre, un corazón quebrantado y humilado a tu presencia, mi Dios! ¡Porque yo quiero aprender a adorarte en el Espíritu Señor! ¡Porque decidí, pues te estoy! ¡Que un día poder vernos cada cara y la mansión celestial! ¡Allí en el cielo nos gozaremos mejor que en esta tierra! ¡Porque nuestra volada no está aquí, amado hermano! ¡Nuestra volada está aquí en el cielo! ¡A asistir a las cosas celestiales! ¡Añela la corona del cielo! ¡Porque esta tierra un día se terminará! ¡Vamos! ¡Lo alabamos! ¡Y dale tus aplausos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Vamos, alábale ahí Árale a tus aplausos con gozo, con magozo A tu encuentro con la presencia de Dios en esta noche Porque aquel corazón dispuesto y decidido de servirle al Señor Le adora a Dios como debe de ser Ábrele tu corazón a Él y dile Decidido estoy mi Dios Haz tu morada celestial en mi papá de la gloria Te alabamos y honramos con alabanza Dios Y te damos las glorias en tu presencia Rey Y a su nombre Y un grito de jubilo Vamos levanta tu mano arriba Estoy llorando en tu presencia Y ya lo sabes, dilo, dilo Cuando mi corazón se quiera en tu presencia Ahora le congoso Yo sé que estás aquí 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 ¡Díselo con vosotros! ¡Vamos, vamos! ¡Díselo con vosotros! 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 ¡Díselo con vosotros!